La ciencia dio un paso más con rumbo al cultivo de órganos humanos para trasplantes médicos, ya que investigadores de la Universidad de California crearon el segundo embrión híbrido entre humano y animal, específicamente un embrión de una oveja que está hecho con 0.01% de células humanas. En la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, el doctor Pablo Ross señaló que a dichos embriones se les permitió crecer después de 28 días de edad, lo que permitió que los órganos lograran llegar casi al punto de crecimiento que se necesita para trasplantarse a seres humanos. Sin embargo, el porcentaje de humanidad celular sigue siendo muy baja para lograrlo con éxito. Esto es posible ya que los científicos alteran el ADN. Las células madre del animal se aíslan cuando pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Después de esto, se inyectan algunas células madre de una especie en el embrión de otra. Esto quiere decir que si el ADN del embrión es alterado de manera que se evite que crezca un órgano en particular, las células implantadas serían las únicas que podrían llenar el vacío. De esta forma, los investigadores podrán cultivar un hígado humano dentro de un cerdo vivo, por mencionar un ejemplo. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en los avances científicos, ya que Pablo Ross también comentó que las investigaciones se podrían acelerar si se contaba con más recursos financieros. Pero los Institutos Federales de la Salud de Estados Unidos prohíben el financiamiento público de híbridos entre humanos y animales. Y hasta ahora, solo los donantes privados han financiado las investigaciones.